¿Verdad? Ahorita tengo un poco de tensión acá abajo, si lo hago cada día por 30 minutos ya lo voy a poder hacer así y no siento nada. Aquí comienza la fila. ¿Cómo compartes tus ejercicios cada día? Sí, sí, sí. Por ejemplo, normalmente cuando haces pecho, haces tus tríceps. Esta información vale millones. Es el mismo con trabajo. A veces si tomas un día, tienes un día para pensar de todo y de todo y luego sales con otra. La cosa es que cuando llegues a ser papá, vas a pensar igual que yo. Dice que hoy hago espalda y pecho, que no se debe de hacer o no se usa normalmente. Luego el siguiente día voy a hacer esto y esto. Ya voy a estar cansado de aquí y aquí y no voy a dar el mismo ejercicio que podía haber agarrado ayer con el compartirlo. No voy a doblar la pata hasta arriba y ponérmela acá. Jamás. Imagínate los que la hacen así. Mire, algo anda mal. ¿A qué hora la voy a pasar? Eso no importa, no importa. La gente gordita y lo que sea puede hacer yoga. No, no, no. Sí, sí. Pero digo yo, el otro día estaba viendo algo de yoga. No voy a subir la pata hasta acá arriba. Pero es motivación. Hay motivación, el entrenamiento y que no. Sí, es ejerciciando. Ejercitando. 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 Los muslos que tienes. Porque cuando tú le haces así, ¿verdad? Ahorita tengo un poco de tensión acá abajo. Si lo hago cada día por 30 minutos, ya lo voy a poder hacer así y no siento nada. Aquí comienza la fila. Y es que despacito se va estirando todo. Y también hacíamos eso en nuestra clase como de físico, donde levantábamos pesas y todo eso. Y luego, después de todo, hacíamos un poco de yoga. Porque así no nos quedamos adoloridos. Y luego también eso hace que tengas más range of motion, como espacio para moverte. Elasticidad. Sí. Porque aquí, si estuviera más flexible, a lo mejor lo puedo hacer hasta acá atrás, más atrás. Y te duele aquí. Ajá. Exacto, sí. Todo eso es el yoga. Y luego, por ejemplo, de esta pierna, a mí siempre me duele. Es el viejo Jenkins. Pero cuando hago el ejercicio de sentarme, sentarme hasta abajo, primero llegas y te sientas y quedan las nalgas así. Y luego sigues sentado unos tres minutos y se va bajando, se va bajando. ¿Por qué? Porque los nervios se van estirando. Entonces ya llegas hasta cuando ya no te vas más para abajo. Quiere decir que ya se estiraron todos los nervios de aquí. Y eso es lo que le hace falta a uno. Y luego hay veces que ya camino unas seis, siete días y no me duele nada la pierna. Hay como grupos de músculos. Debes de trabajar como un músculo grande por día y al otro pierna para que descanse lo de arriba. Lo normal se llama splits. Como, ¿qué es tu split? Como, ¿cómo compartes tus ejercicios cada día? Sí, los ejercicios, sí. Ajá. Por ejemplo, normalmente, cuando haces pecho, haces tus tríceps. Esta información vale millones. Esto. Porque cuando lo haces así, estás usando estos y esto. Haces esto y luego lo puedes hacer así para este muslo. Lo haces así con una pesa o algo. Y luego, ese es pecho y... ¿cómo se dice este muslo? Trislep? Triceps? Sí, trislep. Y luego, el otro es biceps, aquí este, con espalda. Porque cuando haces espalda, así, estás usando estos también. So, el muslo que tú uses cuando estás haciendo ejercicio y usas otro como secundario. Entonces, haces el primario y el secundario. No preguntes. Solo cósalo. Para que no estés desgastando el día. Di que hoy hago espalda y pecho, que no se debe de hacer o no se usa normalmente. Luego, el siguiente día voy a hacer esto y esto. Ya voy a estar cansado de aquí a aquí. Y no voy a agarrar el mismo ejercicio que podía haber agarrado ayer con el compartirlo. Y luego también puedes hacer esto y esto. Y cuando haces esto y esto, también se hacen las piernas. Porque esto y esto no se tarda tanto. Y lo puedes hacer la otra hora en tus piernas. En calves y ties en hamstring. Si no repartes el ejercicio. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho correr. Y digo yo, ¿por qué ando tan cansado de mis piernas? Esa es una excelente pregunta. Porque nunca las reposo. Entonces, si le doy todos los días, todos los días, pues nunca voy a descansar. Entonces, ya muchas veces me han engañado. Puedes hacer piernas, pero hazlo cada tres días. Un día sí, un día no. Porque así le das chance de reposar. Es lo mismo, eso es lo mismo con todo. También con el trabajo. Y tú nunca takes any days off. Es el mismo con trabajo. A veces, si tomas un día, tienes un día para pensar de todo, de todo, y luego sales con otra. La cosa es que cuando llegues a ser papá, vas a pensar igual que yo. No lo sé, tú dime. Porque los hijos todos te piden. Dí si no. No. ¿Yo no te he pedido una casa todavía? ¿Lo aceptas o te lo aclaro aquí, cabrón? ¿Qué? ¿Acepto qué? Que todo lo que pides. ¿Qué pido? ¿Quieres seguro? ¿Quieres carro nuevo? ¿Quieres todo? Tu papá y tus abuelos te mandaron a la jodida ya con el carro. ¿Con el carro? Pues el carro que dijeron que ya no tienes... ¿Por qué te dijeron que ya no iban a pagar el seguro? Mi mamá me dijo. ¿Y luego por qué? Porque ya había pagado. ¿Ya había pagado qué? El seguro por un año. El año que sigues lo puedes decir a mi mamá. Lo que pasa que mira, a mí no me gusta que me pongan condiciones. Nadie. Si me ponen condiciones... Yo creo que David es lo mismo, porque es bien corajudo. Si me ponen condiciones, mejor prefiero hacer cosas yo aparte. Entonces, a ti tu madre te dijo, si no vas a estudiar, ya no te voy a pagar el seguro. No había otra manera. Ni el carro. ¿Ya ves? Esas son condiciones. Entonces, a huevo tenías que hacer lo que ella te dice. No lo que tú quieres hacer. Y aquí conmigo, aquí eres libre. Aquí puedes hacer todo lo que quieras. Pero lo que tú creas que te va a ir bien. Y si también haces lo malo, yo me retiro y te dejo que hagas lo malo. Y después vas a mirar la consecuencia. Como eso que te digo de los amiguitos, eso que haces no está bien.